¡Eh! ¡Que Michi tiene un ex! Cariño, he comprado café en grano. ¿Te preparo un café? ¡Sí, sí! ¡Qué bien! ¡Yo también, yo también! Y para vosotros dos, un zumito. Me encantan estas sobrepesas de domingo. Todos en familia, tomando un café tranquilamente. Esto ya está listo. ¡Oh, tonté, tonté! ¡Que lo eches! ¡Cómo me gustan estos momentos de paz y tranquilidad! ¡Ah! ¡Estoy acabada! ¡Una servilleta de brisa! ¡Toma, toma! ¡Oye, tú! ¿Aquí viene todo esto? ¡Yosirín se ha encerrado en casa y no quiere verme! ¿Se ha encerrado? ¡Le ha enviado un montón de imedios, pero no me contesta! ¡Seguro que habéis discutido por una niñidad, como siempre! ¡Ah! ¡Tarde o temprano acabará saliendo para comer! ¡No, nada de eso! La verdad es que yo le había escondido un secreto a Yosirín. ¿Un secreto? ¡Ah, si es por eso papá también tiene uno de los secretillos por ahí! ¡Yosirín es verdad! ¿Cómo? ¡No me vengas con excusas! ¡Ya estás tocando ahora mismo! ¡No quiero oírlo todo! ¡Vamos, vamos! ¡No me vengas con excusas! ¡No me vengas con excusas! ¡No me vengas con excusas! ¡No me vengas con excusas de rancano como esas! O sea que además de mentiroso soy un rancano, ¿verdad? ¿Y cuál es ese secreto tan importante entonces? ¡Pues que! ¡Dime! ¡Pues que! ¡Malística, se nota! ¡Vamos, ni mañana! ¿Qué secreto podrá guardar Pichel? ¡Sólo hay una verdad! Al parecer se trata de algo que no querías que en su vida Como Misae que lleva relleno en el sujetador O como Misae que no para de comprar cosas por correo O tal vez como Misae que... ¡Para el carro! ¡Y tú también! ¡Ah, sí! ¡Qué basta de ponerte a mí como ejemplo de todo! ¡Eso ya basta! Yo no soy tan superficial como ella Solo un poco ingenua ¿Y esto de qué va? ¡Yosirín se ha enterado de lo de mi ex! ¡Y ya nada tiene sentido! ¿Tu ex? ¿Tu antiguo novio? Lo que hay que oír No sabía que hubieras tenido antes ¡Vaya pedazo de crisis con lo apasionados que se os ve! ¡Pues claro! ¿Qué te dejó brindada? ¿Cómo era ese chico? Era un chico muy tímido Al principio únicamente intercambiábamos saludos muy comedidos Hasta que un día inesperadamente me regaló flores Desde aquel día nos hicimos íntimos e íbamos juntos a todas partes En primavera rodeábamos los deditos en flor cogidos de la mano En verano íbamos a la playa y lo pasábamos bomba Sí, y en otoño jugábamos a hacernos máscaras con las hojas caídas Lo de las flores lo entiendo, pero lo de las hojas Pues claro, mujer, es lo típico de los enamorados Acuérdate de nosotros que nos intercambiábamos anillos Que hacíamos con las anillas de las latas de refresco ¿No? Eso no fue conmigo ¿Por qué eso lo hacías? No estarías jugando tus bandas, ¿verdad? No, eso cree él, pero yo no lo haría Por aquel entonces mi ex y yo nos prometimos Pero luego nos separamos ¿Cómo es que os separasteis después de haberos prometido? Un día se tuvo que marchar al extranjero Sus padres se pusieron a nuestra relación Decían que éramos demasiado jóvenes y yo me quedé triste, sola Llorando Pues sí, menudo dramón Así no me extraña que no puedas olvidarlo, qué bonito Sí, pero luego la realidad es siempre mucho peor de como lo recuerdas Sí, para ti él sigue siendo ese chico maravilloso que conociste Si lo vieras ahora te llevarías una desilusión Sí, es verdad, con el tiempo Todos los hombres se atropean Sí, sí, en realidad mi sella está hecha polvo ¿Qué has dicho? Millonesido, ácido, o si no soy Te la veo en la mirada ¿Y tú qué con esa barriga? Oye, tampoco hay por qué pasarse, ¿no? Vieja barriguda ¡¿Por otra vez?! ¡Que no he dicho nada! ¡No te has hecho! No sé, aunque sí, piensas que estoy vieja ¿Quién es esta vieja? ¿Eh? Yo sigo Michi, yo jamás te veré estropeada Para mí siempre serás mi queridísima y preciosa esposa Gracias, pero... Aunque pasen los años, yo te seguiré queriendo Por más que hayas tenido diez novios o cien Me da igual Josirín Michi Yo... yo solo te quiero a ti, Josirín Un poco exagerados, pero es un final feliz La verdad es que ahora veo distinto a Josirín Mucho más hombre Bien, ahora que todo ha pasado, ya no necesito esta foto de recuerdo Estés su ex O sea, ¿qué edad de cuando iba al jardín de infancia? Sí, se llamaba Ken Entonces... Lo de irse al extranjero Su padre que tuvo que irse a Marruecos A Marruecos La verdad, para mí ha sido un gran golpe ver esa foto Hemos superado una crisis de pareja en toda regla, mi amor Venga, volvamos No vamos a quedarnos aquí toda la vida Sí ¡Gracias! SIN